Con la misión urgente de capturar a alias Cuchillo, el mayor jefe paramilitar del Meta, se posesionó hoy el nuevo comandante de la Cuarta División del Ejército, Carlos Cárdenas. María Cristina, hasta ahora ninguna operación ha resultado exitosa en la persecución del paramilitar. Desde hace dos años el presidente Álvaro Uribe le ha insistido a la Fuerza Pública que captura a Pedro Oliverio Guerrero alias Cuchillo, el comandante paramilitar de los Llanos Orientales. Pero la división de Villavicencio no puede seguir dando la sensación de que oculta a esos bandidos, de ninguna manera. Hace dos semanas uno de los generales del ejército con más experiencia en combate recibió la orden de concentrar a sus fuerzas especiales contra alias Cuchillo. Hace exactamente unos 8 o 10 días, 22, 23, llegó la orden directa del comando del ejército para atacar en forma directa estas bandas criminales. El ejército ya conoció los primeros sitios por donde aparentemente alias Cuchillo sale de territorio colombiano para evadir a las autoridades. Hemos ido hasta el fondo de los departamentos en los límites, en zonas limítrofes, con los hermanos países, hemos tenido ya ciertos indicios de que han llegado por esos lados, han pasado, han permanecido. El general Jaime Desguerra, que asumió hoy el mando de la Cuarta División del Ejército con sede en Villavicencio, anunció que habrá operaciones conjuntas contra Cuchillo. Nosotros hemos planteado una estrategia con la Policía Nacional para atacar especialmente las bandas criminales a servicio de narcotráfico. Dentro de esas, el terrorista alias Cuchillo. También ofreció recompensas por información contra el jefe paramilitar. Hasta 5 mil millones de recompensas por quien dé información para la captura de ese narcotraficante. El ejército y la policía cruzarán información de inteligencia y realizarán operaciones conjuntas para tratar de capturar o abatir a Cuchillo.